Busco la manera de cerrar mis ojos y una confesión descansar Mi almohada, porque estar sin ti es como morir Una sensación que ya no puedo describir Si no estás mi rujo, la noche, pero no tengo Y mis pensamientos van así, muy claro Esta realidad es como soñar Una pesadilla que no puedo describir Cuando te haces amor, cuando te haces amor Cuando te vas, me he callado, me confío Hay muchos pies sin tus ojos, me toca pidas y tan locos Cuando te vas, me he callado, me he callado, me confío Hay muchos pies sin tus ojos, me toca pidas y tan locos Cuando te vas, me he callado, me he callado, me he callado ¡Gracias!